Otra pareja de enamorados, Luisana Lopilato, Miguel Bublé, quienes están haciendo además la lista de invitados para su casamiento y parece que van a ser muchos. Claro, el 2 de abril es el gran día, el día del arroz, el día del vestido, el día de la alfombra roja, pero ellos todavía no cuentan demasiado, algo nos enteramos igual. Luisana Lopilato ultima los detalles de su boda con Miguel Bublé, y aunque los datos de la ceremonia se mantienen bajo siete llaves, nos enteramos de algunas cositas. Por ejemplo, este es el lugar donde se realizará la fiesta. El casco de la estancia Villa María en Máximo Paz está siendo acondicionado para recibir a los invitados. Las amplias galerías, el living con vista a la laguna y balcón corrido, son solo algunos de los sitios en donde se pasearán los novios, en una fiesta que se llevará a cabo principalmente al aire libre. En esta suite descansará la pareja antes y después de la ceremonia, y en este otro salón, seguramente la actriz se preparará para su momento más esperado. Ricardo Montaner viajará el 31 de marzo especialmente para cantar en la ceremonia del 2 de abril, ya que Luisana no quiso que su pareja mezcle el trabajo con el placer. Guillermo Franchella, Florencia Peña, Erika Rivas, Diego Topa, Marley y Adrián Suari, Rizelda Siciliani, son algunos de los 300 invitados que participarán del enlace, que será oficiado por un pastor viril. Este será el gran casamiento argentino. Después vendrá el canadiense, para 600 personas en Vancouver, ciudad donde recibe Bublín. Bien, vamos a volver a hacer referencia a lo que está aconteciendo en Japón en estos momentos, fundamentalmente la cuestión de los sobrevivientes que no quieren...